Shorty, odio lo que te tengo que decir Es obvio que aún yo no te olvide Mami, cómo reemplazas un amor así Cómo vuelvo al tiempo atrás Si quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está arruinada, me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Si quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está arruinada, me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Dime, no fui suficiente pa' ti, baby No pensé que fueras así Te quiero lejos, pero seguís ahí No toco fondo, estoy cayendo al vacío Y yo Sigo acá sintiéndome mal cuando la mala sobo Decime que no pasó Te quiero lejos y no puedo escribir Nuevos cuentos y el nuestro no se borra ¿Por qué? Buscándote Aunque sé que no me haces bien Quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está arruinada, me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Tú te dices cosas que no me haces bien Tú te dices cosas que no sepa nadie Deber ir a terapia pa' recuperarme Estoy en ese punto Estoy en ese punto en que no quiero verte No, 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 no Mi mente está arruinada, me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Por smash a la fe, no, 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 no , no, 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 no Yo lengo a subir Clubешь Clubes 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 Gracias por ver el video.